Nuestra bandera es el lujo y la muestra tímida de sangre Ay, como no eres mi Perú, la tiranía te gobierna Delincuentes hacen leyes y se reparten en el pelo De todas nuestras riquezas, solo ellos se aprovechan Brindemos a dos, comienzan a gente patria Brindemos a dos, sin la valor de asesina Brindemos a dos, comienzan a gente patria Brindemos a dos, sin la valor de asesina Cuando sangre derramará, está pegándote al poder Brindemos a dos, sin la fe calla, siempre es en nuestro país Policías militares, masacrando a mi serán Somos hijos de esta tierra, que vive el Perú, carajo Brindemos a dos, viva mi patria, carajo Brindemos a dos, viva mi patria, carajo El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!